Bueno, escucho, al patrón le acabó el reino, pero ahora más que nunca, el reino tiene que ser un señor, no le olvides que el patrón es Dios, y siempre seguirá siendo Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.